El titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público de Puno, Oscar Aníbal Jiménez Llura, informó que el pasado jueves se ha llevado a cabo una interdicción en el centro poblado de Chalhuamayo, San Gabán, donde habría un caos de río por una actividad minera ilegal. Bueno, el día jueves sí, efectivamente se ha llevado a cabo una interdicción en caos de río en la zona del sector de Chalhuamayo, San Gabán, y se ha podido evidenciar actividad minera ilegal, lo que ha motivado que este despacho disponga de la inutilización de una de las maquinarias. Sin embargo, una de ellas está a cargo de un proyecto de mejoramiento de carretera Chalhuamayo. Entonces, casualmente se les ha dado el plazo hasta el día de hoy para que puedan acreditar la preexistencia de ese bien y si es parte del mismo también de este proyecto de obra, ¿no?, de mejoramiento de esta carretera. Si es que no fuese así, simplemente este despacho apertura la investigación, formaliza el mismo y va a tener que incautar esta maquinaria como tal. Habrían indicado que las maquinarias en el lugar serían parte de la construcción de una carretera de la zona, argumento que será materia de investigación, ya que se tiene que acreditar la preexistencia del mismo. Acreditar la preexistencia de ese bien en materia de incautación que ha sido y ha sido asignado temporalmente a los ingenieros, porque refirieron, ¿no?, ser parte de la obra, ¿no? Inicialmente indicaron que era del gobierno regional, ¿no?, pero según dicen de que es un tercero, no lo sé, eso será materia de investigación, ¿no?, si es del gobierno regional o si es propiamente dicho de la obra de este. Se ha tenido la declaración del mismo vigilante, quien refirió pertenecer a, primeramente, ser vigilante y pertenecer a esa maquinaria a la obra o al gobierno regional. Así es precisamente lo establecido. Entonces, eso será materia de investigación, si es que es así o no es así.